La leyenda de la princesa Donahí Donahí, vamos a verla. Naria, Guadalupe. ¿De dónde, chicas? De Guanajuato. ¿De Guanajuato? San Luis de la Paz, Guanajuato. Oigan, y cuéntenme, ¿qué tal están viviendo sus vacaciones en Oaxaca en esta temporada de Galaguetza? Ay, pues muy padre, lugares muy interesantes, la arquitectura, la comida, muy sabrosa. Sí, riquísimo todo. El himno del baile parecía dormida y en su cuerpo sin putrefacción admiró a quienes lo vieron. En el cielo lindo, en este cielo siempre azul, de la que antes fue Antequera. Donahí, la leyenda, una tradición más que historia. Y es así como termina el espectáculo de la leyenda de la princesa Donahí en el marco de la Galaguetza Oaxaca 2014. Un sinfín de cosas increíbles que vivimos recordando a la historia de esta princesa. Un espectáculo maravilloso de fuegos pirotécnicos con el que culmina y sobre todo la algarabía y el entusiasmo de la gente que se da cita en estas vacaciones en Oaxaca. Vive Oaxaca, si no estuviste esta temporada, el siguiente año no te la pierdas porque aquí se vive la fiesta de Galaguetza y se vive bien. Soy Javier Campos, regresamos al estudio.